El astronauta John Blackstar Al caer en un abismo espacial de un extraño universo Es atrapado en el planeta Cedar Blackstar es rescatado por unos duendes a quienes se unen en su lucha por la libertad En contra del cruel Ovoló Quien gobierna gracias al poder de la estrella de la tormenta La estrella de la tormenta se divide en la espada de la tormenta y la espada del poder Así con la espada de la estrella en sus manos Blackstar en compañía de sus aliados Se dispone a salvar al planeta Seagard Ese es su destino Y aquí está con ustedes Blackstar Hoy presentamos la ciudad de los antepasados Allí está ella, Vizier Allí en el templo de la cueva de los simios Pero los simios no la defienden, mi señor Nos dejarán capturarlas Ellos se arriesgarán a mis poderes Allí está, Overlord Amber, la hechizó Northern Star El territorio El territorio